¡Ahí está! ¡Hola! Y bienvenidos a los fans de Levilla Games, hoy que todos estamos aquí en Final Fantasy XIV. Yo este opening que digo lo empecé al principio y en su momento pensé que en realidad no tenía sentido, porque hay gente que puede entrar y no es un fan de Levilla Games. No hay muchos fans de Levilla Games, pero tú, tú eres uno. Tú eres un fan de Levilla Games. Tú también puedes serlo. Bueno, a ver, libreta del lore. ¡Ajá! La tengo a mano. Es que he limpiado la habitación esta mañana. He estado limpiando y afortunadamente eso, curiosamente, resulta que si limpias la habitación es más fácil encontrar las cosas. ¿Qué está haciendo esto? Pues está loco. Entonces, mucha paja. Tenemos a Krail, Krille, Krail, la erudita, que claramente se ha acostado con Alphinaud y nada me va a hacer pensar que eso no es así. Anikstrain, Lucía está hablando con los dragones para que todo vaya bien, de aquí a 20 años, que sea su lifetime. Hemos usado el cristal de Matoia para saber que este man, Tancred, que por cierto le ha cambiado un poco la cara, le han puesto otro pelo, le han puesto un parche en el ojo y le han puesto barba. Todos estos... Se ha cambiado de ropa, ha cambiado de armas. Todo esto no estaba cuando este señor desapareció. O sea, hace como cinco meses. Ha pasado cinco meses donde ha decidido que tiene que cambiar completamente su look. Pero bueno. Y aparecieron los guerreros de la oscuridad. Que directamente llegaron y dijeron... ¡Ah! ¡Ah! Me intentan matar. Y son los mismos que fueron salvados en el pasado. O sea, que no pensaría que eran buena gente. Pues no lo son. Pero bueno. Hoy es... 1 de abril. April Fool's. Solo para los americanos. Si sois españoles no hagáis ningún tipo de broca. Porque eso aquí no... Es que de verdad que no. Yo ya he habido... Hoy me he comido como dos o tres y es como tío... Ya tienes el día de los inocentes que tiran. O sea, no necesitas dos días. O sea, no necesitas dos días. De... De Wasa. No tengo que estar pendiente dos días. Bueno. ¿Dónde se cae en el medio? Este gay y ese es el cabrón de Tanger. Sí, te lo he dicho. Que es que está súper... Que ha cambiado un montón. Sin necesidad. Le he cambiado hasta la voz. Le he cambiado todo. Que lleva perilla. Sí, sí. Que... Le lleva perillita. Ah, claro. Porque Iztola le llevó a él también a través del EtherCurrent. Vale, ¿cómo perdiste el ojo? O sea, vamos a lo importante. ¿Cómo perdiste el ojo? Ah, vaya. ¿En serio? Este plano, este plano, de verdad. ¿En serio este plano, de verdad? Una ardillita la he tapado ahí. ¿Por qué siempre hay una ardillita? Siempre es una ardillita, por algún motivo. ¿Qué remedio? No, hay otro loco por allí. Ese es el rollo. No es más lógico, Tancred, amigo mío. Preguntarle a los Zara... ¿Dónde está el cristal de Eterito más cercano? Porque te puedes transportar a cualquiera de ellos. Incluso estando desnudo. ¿Verdad? Hasta ahora, eso es. Ah, sí. Los guerrilleros de la oscuridad. Es solo importante que estén en oposición a los guerrilleros de la luz, supongo. Sí, por definición. He mirado a los líderes del pasado, si solo por un momento. Estaban confrontando a un hombre en negro. Un aciano, creo que. ¡Ay, me cago! ¡Qué me puedo! Esta chica también tiene el eco. Por lo tanto, también ha visto la visión esa en la que luchaban contra el aciano. Pero nosotros vimos a un aciano hablando con el guerrero de la oscuridad. Pero era el aciano de ropa blanca. El aciano de la ropa blanca es chungo contra los acianos. Es como... Es un... Es malo igual. Ah, bueno, pues entonces. Es un Jedi gris. Esto que no le gusta a la gente que le gusta a Star Wars. A lo mejor el aciano blanco es amigo nuestro. Hostia, sigo tosiendo que flipas. Bendecido con el poder del eco y llevados a hacer caer primals. A pesar de su declaración que caminan caminos diferentes, dudo el cómo sus objetivos conflicten. O sea, son contrarios a los nuestros. Porque realmente entiendo que ni los primals ni los acianos son... Bueno, los acianos son full oscuridad. Qué mierda. Si voy a decir ni los acianos... Los primals no son ni luz ni oscuridad. Son bichos. Pero los acianos son oscuridad, ¿no? Literalmente viven en la oscuridad ya subyacente. En el hueco entre mundos. Si son oscuridad. Claro, entonces. Claro, pues entonces. ¿Por qué los guerreros de la oscuridad lucharían contra la oscuridad? A lo mejor era un aciano concreto que era un tío de luz. No sé. No es la única singularidad. Infinite passing strains are such a special... O sea, noto extraño que esos individuos deberían haber escapado... Te faltan dos expansiones atrás de Sabobringers. Buf. Buf. Bueno. Me faltan dos expansiones para entender lo que es la oscuridad. Y me los pones ahora. ¿Por qué me los pones ahora? No me abras una trama ahora si quedan dos expansiones para enterarme de esta gente. No me voy a enterar. No me voy a acordar. Tardaron cuatro años en resolverla. La madre que me parió. Bueno. Entiendo un poco que estos individuos excepcionales han escapado a nuestra atención hasta ahora. Claramente hemos oído rumores y... Deberíamos haber oído rumores y haber intentado reclutarlos para nuestra causa. No son tales... Yo no los llamaría aventureros y... No, 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 no los olvidaría. Ninguno de nosotros, creo. ¡Uy! Mierda, me saltó un texto. Ya está. Ya me he perdido la trama. Nada de los recuerdos. Parece como ayer cuando mataste a tu primer primar. Hablando de lo cual... Tengo la impresión de que no fue la primera vez que esa banda de hombres y mujeres habían matado a un dios. Es extraño pensar que una banda de prematura de aventureros bendecidos han viajado a través de la tierra asesinando primar sin conocimiento. Esto implicaría una gran diligencia por nuestra parte. La especulación no nos llevará a nada, ¿no? Hay todavía muchísimo que no sabemos. De momento, vamos a concentraros en lo que sabemos. Es que lo Ravana ya no está. Bidovnir tiene que ser informado. Las noticias pronto... Llegarán a la invitación de Siremir más receptiva. Ya que... También tenéis más cosas que tal. Os dejo que os apañéis. Seguramente... Being the vicinity of this colony is giving me a stinking headache. No sé qué significaba eso. Me duele la cabeza de oír vuestras mierdas. Ojalá, de verdad. Ojalá dijera. Adiós, chicos. Que vaya todo bien. Le diera un palmazo en el culo al finau. Que le subiera a los leotardos hasta la rodadilla. Yo sigo con el exipeo de estos dos que no puedo. Si me necesitáis, estaré con Maestra Matoia. Le solicitaré asistencia en la búsqueda de Minfilia. Espera. Minfilia está desaparecida. Pensé que había escapado... De putos locos la frase. Minfilia está desaparecida. Creía que había escapado con Roberto. Lo explicaré en el camino. Mucho ha pasado en tu ausencia. Vaya. Qué incómodo. Vais en la misma dirección. Ahí como... Ahí. Vale. Anda. Si estamos en Anistrain. Hola. 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 Es incómodo. Que pase un... Un retaco montado en pollo por debajo de tu cuello. Eres bienvenido. Ya. Bueno. Pero eso no quita... Una mosca. Sí. Literalmente lo del tiempo. Venga. A ver. ¿Has tomado tu decisión ya o qué? Ese momento es tan fugaz. Es verdad. No esperaba... No esperaba veros tan pronto, mortales. Si buscabais al caballero, a la caballera, sabed que se ha ido hace un tiempo. Se ha ido y fue hace un tiempo a Isgard. Gracias, Bidovni. Pero no es por eso por lo que vinimos. Venimos con buenas noticias. A ti y a los tuyos. Los Ravana que había sido invocado por los NAB ha sido reventado otra vez. De verdad. Una vez más, mortales, habéis conseguido donde los míos fallaron. Tenéis nuestro más profundo agradecimiento. No. Ojalá pudiéramos tomar el crédito. El dios cayó por la mano de otros. ¿Otros? Revelación tras revelación. Sin embargo, es causa de celebración. Los NAB no tendrán otra opción que rendirse. Pero otro asunto. Tengo otras cosas. Otras medidas. Acerca de las invitaciones de los Isgardianos. Como prometí, he llevado el asunto a mi señor. Jerken, espero a su respuesta ahora. Por mil años he estado llorando a mi amado, quien dio su vida para forjar la paz que el rey traicionó. Tal fue mi luto que hasta un niño de Isgard llegó hasta a mí. De deseo a... For one of warmth. Por todo lo que es querido. Algo así. Se encerró en un sueño. No sé qué es one of warmth. Esta expresión se me escapa. Se encerró en un sueño. Y el mundo... Bueno, Wrapped es como que se envolvió en plan... Full focus. Se refiere a la... A Isaile. No sé qué. El mundo recordará sus deudas. Por su... En verdad ella luchó por justicia y apecó. Por la verdad ella luchó por la justicia y apecó. Por la redención se sacrificó y se convirtió como la luz. Qué tremenda frasecita. Para seguir el corazón de uno. Para tener fe en su convicción. Jesse James. Está cantando en la canción a la señorita. Nos ha dado la elección y la hemos hecho. Mantendremos fe en vosotros que caminéis en la luz. Entonces aceptéis la invitación de Shirei, Merik. Que sea sabido que yo, Bidofnir, viajaré a Isgard con la mitad de mi gente. Estamos honorados de reconocer vuestra respuesta. Y llevaremos vuestras palabras a nuestros aliados sin demora. ¡Ole! Dragones amigos. Pipipipipipipipipipipi. Está pasando Isayle. Ojalá estuvieras aquí para verlo. ¿Van a asesinar a Sida y Merik? ¿Van a asesinar al vato este? ¿Van a asesinar a Sida y Merik? 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 ¿Vestido de elefante? ¿Cómo que a veces lo puedes encontrar, vestido de elefante? ¿Qué dices? En Isgar, ¿qué dices? ¿Cómo que...? Eso es mentira. Eso es mentira. No puede ser. A ver... Sida y Merik... Sida y Merik... Elefant... ¿Esto es real? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Es de Sida y Merik wearing a Blue Elefante costume in the new housing area? It's for her destining a job we are steying turned it down inside inside the enemy costume. Is he is real? Is he gonna die... 軸-than we are disabled... Is absolute character in anything new badastil. ¿Es esto real? ¿Es esto canónico? ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué? Para animar a la gente No No voy a No voy a comentar nada Que hagan lo que quieran con su Con su canon No sé que ha dicho Bienvenida Gracias La primera comandante Me alegre informar Que Bidofnir ha aceptado la imitación de Sir Aimerick ¿Lo ha hecho? Eso está sin duda súper bien Ojalá el Lord Comandante Estuviera aquí para escucharlas Ah Está ocupado con algún asunto Durmiendo Bueno, descansando de una puñalada En el estómago ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Vivirá? Los cirujanos me han dicho Que hará una recuperación completa Pero Si no hubieran estado Lord Edmond y Lord Antoine En la mano Para asistirle en el momento No hubiera sido tan afortunado Por suerte El ataque fue solo el comienzo No mucho después Edificios Alrededor de la ciudad Incluyendo algunos de los nuestros Estallaron en llamas Los bastardos nos cogieron completamente por sorpresa Hemos estado Apagando los fuegos Pero para cada uno que apagáramos Parece que dos más empiezan Casualidades Casualities are mounting No sé qué es eso Especially in the room Ok Que no hay No, la casualidad no existe Esto Esto significa que Estos fuegos fueron Iniciados Por el asesino Por los Conspiradores Del asesino Hasta que Until they have In the end of the world Vale, sí Que nos encontréis Y encontrarles Entonces Vamos para ello Pero esta gente O sea Bueno, no sé A ver si Podría ser Una historia De a saber qué Ainz the light No the light Primal accessories Of lying Cofer Abandoned chest Contain a complete set Of primal accessories Of fending Esto para qué vale Armadura Las llamas se extienden Tenemos que iniciar Nuestra investigación Inmediatamente Testigos deben ser Encontrados Sospechosos deben ser Identificados Habéis sido capaces De Que sospechoso Y tenéis al tío Que pañe el cuchillo A cajarlo Pegarle de leches Y decir que lo diga todo Pegarle de leches Llamada Llamada Alalafel Llamada A Kirile Que le pegue Al final Has estado No habéis sido capaz De terminar La locación precisa Donde los fuegos Fueron iniciados Quizá hay un patrón Si lo hay Todavía tenemos que discernirlo Los fuegos Han sido reportados A través de la ciudad En Pilar En Pilar's Foundation Sin duda Dado el tamaño Del área afectada Creo lo mejor Es dividir nuestras fuerzas Más que al final Dime esta pistola Tomar Cargo De la investigación De fundación Voy a apuntar Que Siremirik Es apuñalado Voy a apuntar Que la dragona Acepta Los dragones Aceptan Siremirik Apuñalado Y voy a poner Y elefante Porque esto Y puedes hablar Con el elefante Ese Te dice algo No puedes Como No puedes hablar No puedes Pero Bueno en fin Da igual Digo Nadie Nadie lo cuestiona Nadie lo mira Y dice Llevas la espada O sea Esa espada Tan característica Es la espada De Siremirik No No Quiero decir Bueno Quizá Tataru Puede echaros una mano También Mientras tanto Roberto y yo En los pilares Les gustaría Ahí arriba Solo una Pregunta Esa espada A veces Te lo puedes encontrar Mirando los baños Públicos Solo mejora Esta historia A lo que parece El viejo Pícaro Grizzly Nos Aposo Verder Supongo que se refiere A Tancre Vaya Se refiere A Tancre Tancre De los sillones Del séptimo Amanecer Y voy a decir Que es un placer Conoceros Mi señora Vale A ver Perdón Es que De vez cuando Tengo que revisar Movidas Porque tengo Una mierda Con Que agendar Como Veinte partidas De De rol Este abril Y es que No paro No puedo Estoy todo el rato Mirando Su nombre es Gilda Un Sion A ver si lo ha puesto Ah bueno Si Ha puesto que si Mi nombre es Gilda Un Sion Y yo pensaba Que había encontrado Un rufián Entre estos Personajes tan ilustres Permaneceré aquí Para coordinar El esfuerzo Si sabéis Algo De valor Por favor Informad inmediatamente Eso es todo Vale Tenemos ahí Una confirmación Eh Pese a que Podríamos estar Preguntando A los Randoms A la gente Aleatoria Por las calles En mi experiencia Toda ciudad Tiene al menos Un individuo Que puede Who can be counted On to know things He or she should not O sea Alguien que sabe cosas ¿Por qué no? ¿Pero por qué no cogéis al que le ha metido una puñalada a Shirei? Claramente Era parte del plan Oh El Infame Lord Emanelen De Fortemps Amante de mujeres Y el vino Eh Y ninguno A pese a que ninguno Le importa mucho Él Dicen que puede Que es gossip Que significa gossip He could gossip for Isgard Gossip es Que es una Una gossip queen No sé lo que es gossip Exactamente Vamos a ver Que significa gossip Chisme Ah vale Chisme Que término tan extraño Cotillear Vale Si Eh Uno de los Eh El tipo de persona Que tenía en menos Gracias Buena sugerencia Roberto Estará probablemente Al Crozier Haciendo Un esfuerzo Para ser visto Vayamos y Veámosle Gris 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 Es el nombre De los Osos Estos Que son Grises Entonces Entiendo Que es como Gris Gris Por canoso Si no Gris 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 Es canoso Puede ser Gris Lo acepto Pero viejo Porque es Un momento Un momento Un momento Un momento Porque nadie Ha mencionado El hecho De que Dangred Ha perdido Un ojo Osea Fue contra Fue peleando Contra el oso Ese Que Pero no lo han Dicho Fue luchando Contra el Lo dicen En algún momento No ha perdido Nada Como que no ha Perdido nada Y porque Llega un parche Es para Fardar Como va Como va a ser Para fardar Pero si Quien se pone Un parche Para hacerse El chulo Espera Que no se Pondes Pero Pero lleva Un parche De verdad Es que Está limitándolo Su visión A la mitad Osea No ha perdido El ojo No lo entiendo Por el estetic Ya Mira cuantas Misiones A las que ni me voy a acercar Porque no existen No No saltes No Te quedan Muchas cosas Por vivir Espera Quiero rolear Un poco Esto Eh Mierda Soy muy lento Encontrando los emotes Hay alguno Que sea como No Panic No Todavía te queda Mucho por vivir No lo hagas No me Pero Pero Bájame ahí Eh Hemos hecho Una buena acción Hemos evitado Que 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 salte Ay no Este es el que tiene A la persona Esta chick Pequeñita Persiguiendole Todo el rato Bueno Bueno Pero si no Es Roberto El ma A ver Un momento Ah vale Es Sandra Publicando Mangas De Final Fantasy XIV Eorse Academy Ah El final Por favor Bueno Bueno Pero si no es Roberto El ma Mi más querido Amigo Eh You're looking Rather Glam No se que significa eso Eh Pasa algo Viejo Me hago viejo Ah Si Eh Arsons Un asunto Eh Terrible Sabes Sabes que es lo Sabes que es lo Raro de jugar Al Final XIV Que me imagino Ya Osea Que me imagino A cualquier otra Persona jugando Con cualquier otro Personaje Que no es Roberto Piccolini Y se me haría Se me hace rarísimo Es como Si no es Si no es chiquito Como vas a jugar A este juego Sin Sin el Programista No es chiquito Osea No No Lo veo imposible Osea La condescendencia Y la amistad Con la que tratan A Roberto La considero Solo propia De quien se refiere A un ser Pequeñito No No me veo A alguien Digando a Ana Al personaje de Ana Diciéndole Ah Mi más querida Amiga No se que No se cuanto No No Osea Solo a Solo Roberto Apaga todos el juego Solo por Juario Eh Un asunto Chungo Y muy curioso No dirías Eh No parece haber Ninguna razón Para ello Naturalmente Hemos doblado la guardia Fuera de la mansión Junto al resto De casas Eh No podemos Dejar que la vieja Pilar Arda en llamas No te van a enseñar A Imerik Para no mostrarle Sin armadura ¿Verdad? En caso de que te lo pregunte De que te preguntes ¿Por qué los Hoplons Están siempre con refugiados? Los bajos niveles De Baul Siempre se han abierto A sus afortunadas almas Que han perdido Sus hogares Por las órdenes Imerik De lo que he oído Un hombre remarcable Ni siquiera un cuchillo En las costillas Puede alejarle De sus deberes De hecho Viejo Como viejo amigo ¿No? Eh Si estás pensando En cuestionar A los En interrogar En interrogar No en cuestionar En interrogar A los refugiados Estaría más que contento De acompañarte A Hoplons Mientras Tú conduces Tus inquisiciones Yo ofreceré Palabras de confort De confort A los Estresados Y Y a Vale A las A las pobres Jovencitas Estresadas Y Y tal Espera un momento Sé lo que es esto Me estás echando Una de tus miradas ¿No? Eh Me haces una injusticia Viejo amigo Eh Tendrías Tendrías que saberlo Mi corazón Eh Lloras For What One Rose Vale Si solamente Llora por una rosa Eh Por muy Práctica que sea Había una chica Que estaba Bueno Que la estaba cortejando Pero era como Este tío es un cobalo De un miedo Veo que permaneces Sin convencimiento Muy bien Te ayudaré a probar La pureza De mis intenciones Eh Si Si Eh Seguir a probar La pureza De mis acciones Eh De manera Graciada Rescindiré Mi oferta Ahora ve Y encuentra Esos Argonizos Eso lo va a ir Eso lo ve yo Eso no fue Exactamente Lo que yo esperaba Es ¿De quién fue la idea De venir aquí? No importa Por nuestro siguiente paso Sugiero que dividamos Nuestros esfuerzos Mientras preguntas A los refugiados En Hoplo En Robecto Investigaré La localización Donde Los fuegos Iniciaron Eh Me acompañarías Gilda ¿Sabes qué? Por supuesto Eh Lo haría Eh No puedo tenerte Rondando En Una familia En una ciudad Desconocida Por tu cuenta ¿No? Eh Solamente Te Te robarían Y te dejarían En tus Paños menores ¿Por qué llevas Un parche Tan creed? Explícamelo Bueno La otra Llevaba Un Eh ¿Cómo se llamaba? La que no era Papalimo Eran dos Papalimo Y Y su amiga Llevaba también Una cosa así En los ojos Que la cubrían Pero bueno Supongo que eso tendría Atributos mágicos Eh Jolín se me han dicho Hilda 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 y Papalimo Voy A ver Pa 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 Oh Vale Uy Perdón Voy a tener que Dándose un segundo A ver Voy a hacer una pequeña pausa Perdón Ya he terminado Sigo Haciendo Haciendo gestiones De vez en cuando Vale Eh Si Hay que interrogar a esta gente Esta Está arriba Me cago en Como odio esta ciudad De verdad Me sirve de algo La terita No Esto no es un refugiado O si Venid hermanos Y hermanas Hay comida Y refugio Suficiente Para todos En la basílica La bendición De Jadon Este sobre vos Padre Confieso Que no estábamos Seguros Si venir Hay muchas Cosas Y historias Increíbles Estos días Pero el arzobispo Y Siraymer Sobre el arzobispo Siraymer Y los Dravanian Que la verdad Este en tu corazón Hermano Y no Hagas caso A las mentiras De los hombres menores Busca solo Lo que te lleve Hacia delante Eh También necesitáis Asilo señor Así que los caballos Del templo Han iniciado Sus investigaciones Al final Bien Esta locura Ha llegado Demasiado lejos Ojalá pudiera Hacer algo Ayudaros En vuestra Búsqueda Pero tengo Un deber Por estas Pobres almas Adiós Y que la furia Guíe vuestros Pasos Que raro Que un interrogatorio Este tenga Microcinemática Había un hombre Con un sachel Le vi arrodillarse Fuera de la ventana Y entonces había Humor En todos lados Y estaba muy caliente Y no podía Brillar No podía respirar No recuerdo Como lo hice Supongo que debe haber Escalado Quizá mis Brazos están mejorando Al fin y al cabo La pobre chiquilla Esta la ha perdido Lo ha dicho Lo hemos perdido Todo Jopiti 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 Saltas un poco Como pulga Varias veces Tu altura Es un gran poder Esto fue una de las primeras Hogares en ser reclamado Pero No vi como Se inició el fuego Simplemente fue cuando Oí a los vecinos Gritando Que me iré fuera Y vi las llamas Apenas escapamos Con las ropas En nuestras espaldas Si no fuera Por la generosidad De la iglesia No sé Que haríamos ¿Tiene sentido Bajar por aquí? No Porque esta no conecta A ver Uy Lo he besado Hay que le dar Lo a R Sin querer Ahí está Salgo que compartir Necesitamos más Que el testimonio De una chica Traumatizada Si queremos Identificar a los culpables Mientras preguntas A los refugiados Investigaremos La escena De algunos De los fuegos Incluyendo Uno cerca De St. Raymanau La catedral De St. Raymanau Y Otro cerca Del tribunal Por misericordia Ninguna Por suerte Ninguna estructura Sufrió Daño significativo Algunos dirán Que Fueron perdonados Por la gracia De la furia Otros quizá Cuestionen Como de Como tal Como tal Es Suficientes Arsonistas He conseguido No sé Que Es una frase Muy compleja Nada Concluyente Por supuesto Pero Nos deja Que pensar Al final Sin duda Tendrá una opinión La han pegado Una paliza Al final O algo así Esta es la parte Chunguísima De la ciudad ¿Dónde es? Ah Aquí no es Ahí está Cautivo El silencio No os traerá Nada bueno Señor Ah Roberto Estaba a punto De llamarte Como puedes ver Hemos detenido Un sospechoso Encontramos a este hombre Loitering Loitering Ese verbo Loitering es como Es deambular Pero mal Es como La gente piensa Que en Estados Unidos Y en Canadá El loitering Es eso Bueno Esto lo sabe Mucha gente Pero bueno Yo lo digo Loitering es como Simplemente caminar Por la calle En plan Sin ir a ningún sitio En concreto Y eso la gente En Estados Unidos Y en Canadá Lo ven como Te puede venir la policía Y decir Oye que coño haces De hecho cuando vienen a Europa Como Está la gente caminando Por los lados Todo el rato Como si La gente camina Por las calles Estaba Paseando Ilegalmente Cerca a los restos De uno de los edificios Acuerdo A un testigo Él estaba presente Cuando los juegos Iniciaron Deseamos tener unas palabras Pero él no Así que insistimos Dejadme irme Maldita sea Habéis cogido al hombre Equivocado Cortaré los tendones Mmm Pero hueles a A Aceite ¿Son esos quemaduras En tus manos? ¿Cómo los puedes ver? Un peligro Ocupacional Supongo Pero dime ¿Acaso Arson Paga bien? Soy una víctima Imbéciles Miradme Sí lo eres Eh Monster of Fashions Debería saber Que Tu patrón Ya nos ha Nos ha dado Un aviso Sobre como Su mascota Se escurrió Y Puso a arder La mitad de la ciudad Al suelo No muy noble De él Te lo garantizo Pero entonces Los altos Nobles Realmente Muestran lealtad A sus mascotas O sea Le he dicho que ya Le ha confesado ¿No? Típica Esto se suele decir A veces Una técnica De decir No, si es que este Ya te ha Vendido Entonces tú le vendes De hecho Te llamó Conejo Y nos suplicó Que te matáramos Eso es mentira Eres el único Que me Que me mantiene Que me mantiene Avanzando Incluso un pecador Como yo Podría encontrar En la salvación En el trabajo De la furia Él dijo Eh Lo dejé Lo dejé atrás Intenté Con todo mi corazón Envíe mis plegarias Todos los días Como un buen hombre Pero él vino a mí Él vino a mí Y ahí lo tienes Gilda Eh Serías tan amable Escortar a nuestro amigo A la congregación Sí Eh Mientras no te importe Que So long as you don't mind He's limping When he gets there Limping No sé que es limping Tengo que hablar Que si estará hablando Cuando se habla de aquí Eso fue increíble Tangred Pero como sabías Que confesaría Bueno He visto He visto Eh A los de su calaña Antes Un alma Eh En problemas Manipulada por hombres De poder Y usada como arma Eh No me lo podría creer Por supuesto Pero dado Los hechos Creo que Creía que sería O sea No podría estar seguro Por supuesto Pero dado los hechos Valía la pena El riesgo Y si nuestro Cautivo hubiera Call it your bluff Es como Hubiera Se hubiera dado cuenta De tu De tu Farsa Y si tenemos que Entrar en hipotéticos Eh El mundo ya es Suficientemente Complejo El mundo es como es Es suficientemente Complejo Gracias Tanger Eh Pues ya sea Por falta de juicio Aunque sea Por falta de juicio Tenemos al menos Confirmado Que Estos Arsons Fueron los que Orquestados A una Persona de influencia Si A ver Un momento Si Le hay Apuñalado Incendios En casas Arsons Noble Ausante Creo que es lo mejor Que ahora volvamos A la congregación Y discutamos Como proceder Si Wait Como hace el juego Es igual Estos son los que te tiraban En bolas de nieve Si estabas aquí Si Ah ya no Me ha hecho un saludo Respetuoso Me respetan Estos desgraciados Te tiraban bolas de nieve Y ahora me respetan Ole El mejor Lo mejor de todo Isgard Esa armadura No cubre No cubre Ciertas partes Importantes Las bikini armor Tío Niño Pa' molar Niño Esto lo has dicho Ahora O lo habías dicho Ya Que lo has dicho Como 3 o 4 veces Lo de pa' Fardar Pa' molar Si si Ah vale Lo acabas de decir Que es literalmente Justo lo que habías dicho Antes Si pero La armadura Con un agujero En la En la barriga Mira O sea Literal Espera Vamos a ver Un momento Ah vale No Pensaba que eran 3 Pero no Lo has dicho 2 veces seguidas Pa' molar Niño Pa' fardar Niño Adri Quiero jugar Necesito De manera Muy urgente Jugar Al Notting of Mana O sea Yo En su momento Cuando vi el trailer Ya tenía necesidad Pero Ana Ha recreado De nuevo Esa necesidad En mi Necesito Un cumpleaños Una boda Una quedada Algo Cualquier excusa Para estar en una sala Con una botella De lo que sea Y jugar al Notting of Mana A echar hechizos Mientras bebemos chupitos O sea Lo necesito Porque de mis amigos No quieren Mis Mis cámaras No quieren En nombre de la santa sede De Isgar Os lo agradezco a todos El hombre Que aprendisteis Está siendo interrogando Mientras hablamos Esa que permaneció Silente Después de que De darse cuenta De que No habíamos Atapado a su maestro El pronto nos dijo Lo que sabe De una manera Bueno El pronto nos dirá Lo que sabe De una manera u otra Vamos a Coger una pala Y escarparle las rodillas Perdón la intrusión Lord comandante Ah Lord artorial Habéis venido a ver A vuestro padre Está atendiendo Si hay men En su cámara Al momento Lo estoy Él me He bid me Bring this lay Él me Me trajo Mi no se que Entonces No No me dejes Detenerte O sea No Si No dejes Que te Retrase Y gracias Por tu Amabilidad Mi señor En tiempos De problema Todo hombre Tiene que hacer Su parte Ojalá pudiera Hacer más Mi señor Artorial No parecía En el mejor De sus En el mejor De sus ánimos No tiene Mucha No tiene O sea This little wonder Es como No tiene O sea No Es bastante evidente Porque su padre Is Whitley Slander No se que Significa Y su Hermanastro Todavía no esta frio En la tumba No es una expresión Como terrible How Brother Not yet Cold In the grave No es como una expresión Muy Insultante A ver Entonces esto que es Primal Accessories Of Sliding Coffer Son exactamente Iguales Son los de tanque Pero no No me ha dado Ni mierda Anillo De no se que Brazadete De no se que Choker De no se que Ah bueno Pero yo esto No Claro A mi esto Ni 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 Eh Tenemos que ir A Gold Souther Bueno Cuando me vaya A tener que viajar Para vender cartas Primero Es lo mismo Que es lo mismo ¿Dónde Ponen que es de tanque? Son todos Son iguales ¡Ay! Un mini Haruche Fund Y el escudo What What Isn't Dead Or his Recreated In Goresmith Workshop Can never die A ver Pero el escudo Es escudo Es un escudo De verdad Vale Te voy a acordarme De no vender esto Nunca Si si Es el escudo De Haruche Claro Conversa Ha sacado Unas Unas zapatillas De 20 Terrible ¿Por qué no están aquí? Ya no me Ya no desea A Roberto Eh No quiero Desmentir nuestros logros Pero hasta que identifiquemos A aquellos que Solicitaron Que los fuegos Se iniciaran Nuestro trabajo Está lejos de terminar Ah Ahora hablas Bueno Supongo que la otra Lo ha hablado Pero no la he oído yo Espera no me he enterado ¿Qué? Vale Si Pero si Hay por ahí Hechizos de curación Más 50 Le han operado Si Con la arma Nadie se la quitó Nadie se atrevió A quitársela Eh Hey meri guapo Hola Ana Espero que no hayas venido Solo porque Porque he mencionado Que no estabas Espero que Adri No haya ido a decirte Ana A ver a Levi Seguro que tienes cosas Mejores que hacer Eh Vale Mal Ojalá hubiera un meme Recurrente En el cual A lo largo de esta Expansión A Imerick le apuñalan 12 veces O sea Recurrentemente Llega alguien Le apuñala Y cae Y en la siguiente escena Vuelve a estar de pie Y trabajando Haciéndolo de Lord Commander Y las primeras veces Hacen como esta En el que Le dicen Ah Estáis heridos No sé qué Os habéis recuperado Bien No sé qué Pero luego la gente Deja de mencionarlo Y al final De cada escena En la que aparece A Imerick Alguien llega Y le apuñala En el estomago Y se va corriendo Y pasa O sea Después de 12 veces La gente lo ignora Hasta llegar a un punto De humor máximo Donde estás viendo A dos personas hablando Y mientras tanto Alguien llega Apuñala a Imerick Y la escena continúa Sin nadie mencionar Lo más mínimo En mi cabeza He creado Esa visión Del humor Y me ha hecho Muchas gracias No por supuesto No va a pasar Pero me haría Muy feliz Bueno Están atacando He hecho un mob Una mob Es una armada A ese sacerdote Este desgraciado O sea Vale El cura este Hijo puta Ojalá Ojalá Si me dijera Voy a hablar con ellos Sale a por la puerta Y fuera como Dios mío Tenemos que rescatarle Otra vez A palos de lío O podemos enviar A Roberto Piccolini Que ya ha demostrado Que puede matar A un dios Yo jugué una partida De daño en Sandragons Que solo hicimos Tres sesiones Donde Daga y yo Llevábamos a Que si que si Daga y yo Llevábamos a dos personajes Hechos con el libro Básico Yo llevaba Una hechicera De no se que Nivel 3 Y Daga Llevaba un Un druida Un picaro Arcano No se cuantos Era de puro Manmorreo El otro jugador Era un Mega Munchkin Se había hecho Un personaje Que podía Disparar como Cuatro flechas Por turno Hacer un total De 40 y pico De daño Por turno A una criatura Si estaba en la oscuridad Y lo único que hacía Era subirse a un árbol Quedarse en la oscuridad Y disparar Como tantos flechas Por turno Porque era oculto O sea Un muchineo rotísimo De un personaje Completamente jombrio De una cosa Bárbara Que hizo Y Literalmente Lo introdujimos En la narrativa Éramos Nosotros tres avanzando Por un sitio Hablando Y cuando llegaba El turno A hacer algo Decíamos Que se encargue él O sea Que vaya él Le dejábamos ir Y es como Apaña a ti O sea Porque iba él Y lo hacía todos Es como ¿Cuántos cobles hay? X Pues mátalos a todos Y ya está ¿Qué pasará? Gilda Necesita a tu gente Que entre a la fuerza A la bruma Cuando Vale Uh Esa miradita No has No has sacado Tu espada De la vaina Ni una sola vez En toda la expansión Ni su posparche Y ahora que tienes Una herida De apuñalamiento ¿Vas a liderar El asalto? Por fin Hoy te vamos a ver Sacar la espada De la vaina Y verte Pegarle a alguien Con ella Ojalá Ojalá Es que además Ojalá la saque Y esté blandita Y sea como de goma Y haga alguien Y suene como el sonido De goma Yo estoy flip Yo me monto Mis propias películas Madre mía Tangred Que poco Y cuanto has cambiado Me uniré a vos Lord comandante No es muy peligroso Ah pues si Es que de verdad De verdad No te pido mucho Pero que conforme Entre por la puerta Tal alguien le apuñale Y sea como Ah será Y luego la siguiente escena Este perfecto Es que Ah Daría tanto por ello Que lo han apuñalado Para nada Eh Quiero decir Podría haber sido Solamente el fuego Podría haber sido Literal Solamente Bueno si Han incendiado Las casas No se que Lo que tu quieras Pero O sea La apuñalada Ha sobrado No hacía falta No ha ido a ningún lado ¿Donde hay que ir? Ahí Esto es un Arraído ¿Algo? Oye bien Entraremos a la basílica De manera Sigilosa Mediante esta puerta De acuerdo a nuestros Últimos reportes Hay al menos seis Eh Hostage Rehenes Siendo Atrapados El número El número De todos los Hermanos verdaderos De la fe Es desconocido Se me ha dicho Que Que sirve Que han servido A Zordon Séptimo Quizás sea Verdad Al final No se que No se cuanto Creo que es bastante probable Lo que significa Que quizá Posean el conocimiento Para Devolver las defensas De edificio Contra nosotros Sea como sea No tenemos otra opción Que presionar Lord Artoriel Sois un hombre valiente Y verdadero Y nadie Cuestionaría vuestro honor Si decidierais No arriesgar Vuestra vida Estáis seguro En esta causa Estáis seguro Que deseáis uniros No soy extraño En el campo De batalla Seré Eimerick Mi mano No caerá Mi escudo No se romperá Jalón es mi Testigo Llevaremos a los fanáticos A la justicia Bien dicho Amigos Seguidme Ah vale Es una pelea De estas Rescátalo Oh pues si que Si que lucha Si Mira Saca la espada Y todo Impresionante Estoy altamente Impresionante Impresionado He intentado matar al refugiado He intentado matar al refugiado Pero fue desgraciado Ah vale Lo saca Eimerick Estás herido Mira como le hacen quedar bien Bendito seáis Quienes que daros prisa Los otros están En otro lado Por Sir Simonar Sir Simonar Así que Sin duda Esto es parte De los Siguiores Del arzobispo Han hecho sonar la alarma Ba da ba 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 las paules estas habiamos estado ya asegurar al rehén roberto, dejar a los otros para nosotros descargo eh, que se lo mata pues menos mal que aquí la gente tiene puntos de vida eh si no, el problema sería uy que me pega pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa uy, esta viene de dos lados uy uy, esto no se les puede Dios que se ha ido sin enemy por allá, el solito no 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 Ha venido a curarme Que bien Oh vaya Una pelea Ser simonar Bajad vuestras armas y Liberad a los rehenes Y se os mostrará misericordia Os doy mi palabra La palabra de un hereje y un asesino de reyes Pronto Antes confiaría un dragón Activad a los caballeros Tenemos que mostrar a los rehenes La misma misericordia Que mostraron al arzobispo Ah vale, es verdad Que había caballos Que eran caballeros Robóticos Que loco Que loco eso A diferencia de vos Sir Eimeri soy un hombre de honor Por mi mano recibiréis la justicia de la furia Así que es un duelo Bien La retoría del rovecto Dejadnos y liberad a los rehenes Lidearé con Sir Semonar ¿En serio? ¿Vais a apañar vosotros? Vale ¿Y los rehenes? ¿Dónde están? ¡No! ¡Pero puta! ¡No despegues! ¡Prendedme a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Se los van a cargar ¡A mí! ¡A mí! ¡Ya! Vale, Bonds es como los nudos Para desatarles Hay que haber otros cerca, pero donde Supongo que por atrás Traidor, asesino de reyes Yo que lo matan Que lo lleva un healer Vale, no veo otros cercos Rápido, Roberto, si me necesito ayuda Ah, vale, hay por ahí algún bond Que hemos hecho que no Ojalá Es que voy a darle clave en un cuchillo en el estómago Y la siguiente escena Este perfecto Es que está cayendo Que se lo rehacen No te veíamos sin primera por estos No toquen al hermoso Sireimerick Otra persona Aquí amante de De este De este buen caballero Al cual deberían apuñalar más veces De vez en cuando Se va a morir, pero Bueno, no, se aguanta Solo vive Uy, no, no, no Mira que guapo es el chico En realidad Ha sido un duelo injusto Porque hemos venido aquí A reventar a tus hombres Pero bueno Buenas en la lengua, señora A mí me tengo que ir con el petal de una rosa Jolín, bueno, a ver Con el petal de una rosa Buena impresión Eh, ah, vale Quedaba un Refugio aquí Han tomado a Meili Tenéis que ir a auspicio El sacerdote Tomaba Le pago a Meili Arriba No tengas miedo Niño Salvas a tu amigo A tu amiga A tu amigo O amigo O algo que sea Ojo Ah, vale Ya está Esta era la historia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No A que le traiga un cuchillo otra vez Es que ojalá De verdad, eh Me dé tanta gracia No ¿Pero qué haces? Es que ¿Cómo vas a hacer esta escena Si tu personaje no es chiquito? Es que no tiene sentido ¿Sero? ¿Quién? ¿Quién? ¿El blasfemo Que le paga las gates A nuestro enemigo Que le pierda La carne Y le llama Brad Un Brad Un 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 ¿Es gracioso que la sangre de un niño inocente? Para quemar las casas de tus hermanos? Dime, precioso, ¿es eso gracioso? No hablo conmigo de graciosos, heredero. El sangre de tu padre está en tus manos. Como es de ella. Uy, ¿qué le pasa en la cara? ¿Le empuja de verdad? ¿Le va a salvar a alguien? Tancred. Pistola, con magia. Ah, vale. El primer plano de ella destrozándose contra el suelo. Hala, ya está, los dragones son buenos. ¿Está ciega? ¿Está ciega? Yo creo que no, ¿no? No, en ningún momento. O sea, tiene los ojos blancos, pero en ningún momento ha actuado como si estuviera ciega. ¿Si está ciega? En ningún momento ha hecho, literalmente, nada que me haga pensar eso. No sé cómo decía la verdad, así que voy a apuntar simplemente, fue un cura. Fue un cura en feo. Fue un cura en feo. Fue un cura en feo. Ha. Es que no tiene la cara más amigable de todas Al otro lo habéis descuartizado ya Ojalá, también Es que podría hacer cosas tan graciosas Podría hacer que la niña cayera desde arriba Cayera contra el suelo Y se caerá de pie Y se queda un punto de vida ¿Qué pasa si te caes tú desde muy alto? Vale, sí Este juego podría ser tanta comedia Pero si nos hemos visto hace 12 minutos Ojo ¿Cómo ha dicho? Ojalá, esperes, esperes, esperes ¿Qué? No he entendido la mitad Esto, tú debes saber Ha venido a decirnos eso Y de paso salvar a una niña Hostia, ya se han esparcido rumores de esto Ha sucedido hace literalmente 30 segundos Son unas cuestas ocenales Si son ocenales no las he hecho Porque yo no hago cuestas ocenales Solo hago lo principal ¿Qué es eso? Y si son los días ¿Tienes que os acordaran ¿Y si se sorprende Y si son los días ¿A民udios Estos son los eventos traumáticos que hacen que Shreemini se ponga un traje de elefante. Lo que yo lo hago, pero no lo veía construido en los pies de nuestros pueblos, ni en nuestros propios. Veo mucho de Horsesho following tú, y no podía dejar que se despedir el paso de un otro hijo. LOL pero si no necesita el bastón para andar lo coge con las dos manos ha sido sin duda un día de sorpresas yo no hago secundarias yo voy a piñón creo que es justo decir que ha timeado ha establecido mejor su salida menos que su llegada es que no se de que están hablando un momento más tarde hubiera sido un momento demasiado tarde decimos que los isgardianos en estos eventos acepten las palabras de Shireimerick bueno la guerra civil bastante rápida así me gusta informe a Tataru lo que ocurrió aquí a ver los posparches generalmente son el crecimiento de una historia más grande pero micro historietas chiquitillas al menos recuerdo que así era el principio de la otra del otro posparche permíteme acompañarme Tataru nunca me perdonaría por por abandonar a Rising Stones sin se decir adiós un momento Roberto de ser unas palabras dime eh acaso tangre te parece que está bien un bello lo de bastante puta madre no sé no sé no sé no sé no sé explicar en vez de que se ocupa es el flujo de éter que ha estado ha sido irreparablemente disruptivo como resultado realmente sospecho que su habilidad de manipular el éter ha sido comprometida simplemente ha dicho Tangre no es capaz de utilizar Magix no sé por qué no sé explicar eso haría un poco por explicar por qué permaneció en lo salvaje en vez de buscarnos el podría haberse venido de muchas maneras significantemente ha tenido su viaje y cuando aprendió ah vale que ya no puedo utilizar los claro los ateritos vale sí pero esto es solo especulación hasta que tengamos pruebas no hablemos de ello bien debería ir de camino Crail quizá haya encantado a Master Matoya por ahora pero eh es quién sabe cuánto durará ole aquí me dan el mini Haruche fant aquí me dan el mini Haruche fant que la 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 Oh no. Este no era el cura. Se pare de él y me pare mucho el modelo. Oh vale. Más grande que Robeck. Toma. Toma. Bueno. Bueno, es lo que hay. Tengo que usar magia, efectivamente. Lo que me sorprende es que la usara. Nuestro legado está construido sobre las mentes de nuestros forefathers. En aceptar este título, ¿no estoy perpetuando esta injusticia? ¿Por qué me debería ser el siguiente reino? ¡Ojo! Y me gusta ser. Bueno, supongo que perpetuar la nobleza chupasangre no está mal para Robeck Topicolini. ¿Por qué? ¿Por qué Rochefort diría? Para ayudar a los que necesitan. Cuando miras en esa escena, me confío que te recuerdas tus palabras. Y siquiera que me encuentro mi reino, me pregunto que te enseñe mi camino. Por favor, que alguien aparte a esta persona pequeña de Malenane. Por favor, que alguien aparte a esta persona pequeña de Malenane. Es que me da mucha mal rayo. Ah, creo que compartimos el mismo sangre. Por favor, nos excusa. Nosotras fueron los días de promesas y deseos, de primeros primeros pasos en un futuro incertado. Un futuro creado por las decisiones que hicimos, de formas que nunca podíamos haber visto. nacido de bien y mal, de la luz y la oscuridad, y heredado por nuestra mano. De la luz o sea, de la luz o sea, de la luz. ¿Por de memos o con...? Ah, vale, claro, de las memorias del conde Mont. Vale, pues bien. Son iguales estos, creo yo, así que... No sé por qué te voy a elegir, la verdad. déjala. Ostia, como mola a estetín de las cadenas ahí, ¿Es esta su prueba? El de Gerun Oracles Apócrifo Es una verdad Largo tiempo olvidada Una historia del comienzo y el camino que se ha establecido Nuestros destinos Fueron ordenados mucho tiempo atrás Arconte Los garlianos no son excepción No la tríada Sabes lo que debe ser hecho Ya sabíamos que Urianger trataba con estos Pero claro Este trata con el guerrero de la oscuridad Este es al final Esta es la hermana Puede ser la hermana De al final Por fin la vamos a ver haciendo cosas Este tío ha salido de Mad Max Esta es Ida ¿Puede ser? Ida y Papalimo Si que son Bien Todo el mundo Tiene sus órdenes Las máscaras Las máscaras atacarán tan pronto Como las unidades Estén en posición Los imperiales no sabrán Que les golpeamos Lo temo con Todo el maldito Este primer plano Para no enseñar la cara Bastante innecesario Pero vale Por Ralg Mejor que sea No podemos estar aquí Por siempre Ida Tenemos estas responsabilidades Sé bien cuáles son Mis responsabilidades Y las voy a cumplir Cada una de ellas Oh Dios mío El viaje temporal No le ha hecho Cambiarse los pantaloncitos Estos Porque no me enseñan su cara Supongo que ya no lleva La mascarita ¡Ole! Bueno Pues Otro día seguimos De momento Vamos a usar esta cosita Le tenemos al mini Haruche fan Vamos a usar esta cosa Que no vale tampoco para nada Y vamos al Gol Sauter Yes Tuku, 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 tuku ¿Qué pasa? Gol Sauter Y con esto ya Me retiro a cenar Hola Deme mi mini jackpot diario Por favor Uno Dos Se da un tres ¿Qué dices? ¿En serio? Mírala Toma Toma Roberto Tienes que salvar el mundo Y ganar la guerra contra los dragones Mira lo que me ha salido A la primera Toma Toma 10.000 Premio máximo Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja A la primera me ha salido Tú La primera vez que me sale Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Madre mía Esta ya está Ha caído Roberto Ha caído Ya Ya es insalvable Ha caído Ya no puede dejarlo No puede dejarlo Ja, ja Ja, ja Ha estado muy bien Me voy a salir a la primera Tú Estoy Muy contento Mira, ojo, ojo Segunda Segunda Uy Participa en la grande también ¿Hay una grande? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Hay una grande también? ¿Dónde está eso? Yo solo hago esta No sabía que había otra ¿Dónde está el vendedor de cartas? Siempre tenía el trainer Voy a vender todo esto ¿Dónde las fuentes? Estas son las fuentes Que te impulsan hacia arriba Realmente no son estas No he visto eso No he visto eso en mi vida La otra ¿Qué otra? A ver ¿Dónde en el mapa? El coloso ¿Y esto? ¿Cat Pot Bro? Mn Square Round Square Mine Square Mine Counter Es esta, ¿no? Main Stage Mn Square El coloso Round Square Main Square Es que no hay un Main Square Arriba a derecha Es el Event Square Rojo Vale ¿Y ahora qué? ¿Quieres participar en Cliffhanger? ¿Quiero participar en Cliffhanger? No, ¿verdad? Eso de arriba ¿Qué es eso de Cliffhanger? Es una obra de teatro ¿Qué hay aquí? ¿Hay obras de teatro? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Esto está muy lejos Me da mucha peza llegar aquí ¿Y ahora qué? Crystal Towers Striker ¿Esto es de pegarle? ¿Qué dices? ¡Dale, Roberto! ¡Dale, Roberto! Es que llega hasta aquí y luego acelera ¡Dale, Roberto! ¿Cuánto es el máximo que te puede dar? Eso no será más de 20, ¿no? Más arriba Mayón Tutor Uf, paso del Mayón A Ethernet Aquí no me había conectado Dale, mi chiquitín ¿Esto es un cactilio? ¿Es aquí? Aquí no hay nada Es un cactilio que no hace ni dice nada Sin nivel En este piso no hay nada será abajo ¿Es que me sigue? Qué miedo Ahí ¿Cómo que ahí? En él ¿El Remanian este? No ¿Qué señor? Pero si no hay ningún señor Este señor no me da nada Por ahí Pero si no hay nada ¿Por qué está tan escondido? Aquí no hay nadie No será el cactilio ese asqueroso O sea, aquí Creo que ahí Aquí no me dan nada Sería un tutor de Mayón Pero yo no voy a jugar al Mayón Ese es el Mayón ¿Ves? Pues es que aquí no hay nada Este señor me da miedo esta cosa ¿Eh? Que alguien la retire Será abajo supongo No sé dónde está No sé Quizá aquí Boutique Vendor Este que vende ropitas supongo ¿No? No vende nada Aquí está lo del palo lo del palitro que este Esta señora no dice nada Ostras esta aquí la cosa está horrible Gatekeeper Monster 2 No sé qué otra persona No hay ningún Jackpot grande No sé qué es participar en las cosas Esto a mí me da miedo No quiero oír esas cosas ¿Qué es esto? A ver Esto es balance ¿Esto? Es lo mismo Es lo mismo pero es un todo o nada ¿No? Uy Uy Jolín Y ¡Ah! Difícil ¿Eh? Ah va por tiempo Ay no Dificilísimo Le di Uy Casi Sí va va por va por segundas Buah Ni de cerca Bueno Bueno pues nada con esto y un bizcocho otro día otro día más ahora ahora sí me voy a ir Un saludo a todos venga Gracias y adiós Chao Chao Chao